Drew ha compartido el gran avance que ha tenido su hijo, Drew con un gran orgullo mostró un logro, más que ha realizado su hijo, como sabemos si Drew lo ha demostrado, ha mantenido el rostro de su bebé en privado, sin embargo eso no impide que los fans puedan celebrar y ver los logros que está realizando su hijo, y ahora se ha podido ver uno que sin duda en el desarrollo de su bebé pasaría, resulta que Drew dijo que su bebé ya ha crecido mucho, pero que ya celebraba un gran logro que ha sucedido, y esto se refirió a que su bebé ya camina, donde lo mostró mediante un video en diferentes momentos, caminando, sin duda esto para Drew representa algo muy especial, ya que son los primeros pasos de su hijo, un hijo del cual, tanto Drew, como Linda su esposa, lucharon por tener, y que con ayuda de Dios y muchos especialistas, Linda su esposa pudo quedar embarazada, y que ahora, están viviendo esta etapa de padres, donde no solo este primer logro causará emoción en los padres, sino que les queda mucho más, por compartir con su hijo, donde ya les estaremos mostrando e informando, pues así Drew se llenó de mucha alegría por ver a su hijo, con sus primeros pasos, un momento que sin duda para muchos padres, les llena de mucha emoción, y así fue como Drew lo compartió, que su primer hijo ya camina, le dejamos lo mejor a Drew y su hijo, y ya le seguiremos informando de lo que se vaya sabiendo y viendo, tú que opinas, como lo felicitarías, que le dirías, ya sabes que puedes comentar, recuerda que si te gustan los videos, házmelo saber, dejando tu me gusta, es decir la manita arriba, y también tu comentario, suscríbete, activando la campana de notificaciones, poniéndole en todas, para que cuando subamos videos, seas de los primeros en saber, lo que está pasando, Recuerda seguirme en mis redes sociales, y checa nuestras listas de reproducción, para que selecciones el contenido, que a ti te guste. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, sacamos de 2 a 3 videos por semana, nos vemos en el siguiente video, bye. Gracias. 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 Gracias.